El centro de Leomático, el centro de servicio más importante del país en Asunción, Mariano Ñimbus, Ciudad de Descaración, Cornelovir y Santa Rica. La Paraguaya Inmobiliaria presentó urbanización Parques del Sur 1 y 2 en Ñimbus, sin entrega inicial y posición de mirada, teléfono a 437.000 a Paraguaya Inmobiliaria y CEA. Y fue amonestado Tobías Castellano por protestar luego del penal. Castellano amonestado. Así es, Arturo. Correcto, Diego, penal para Cerro. Hace 40 años, Casa Crúter está en el mismo lugar donde descendiste Augusto Casa Crúter, guiando tu economía desde 1981. En el shopping mariscal con tus compras desde Simil Granías participa al sorteo de nuevo Dicucinco, solo filómetro del 30 de junio. Te esperamos en el gran corazón de Asunción. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a paso del famoso Tune Natural de Árboles. Comunicate al 443600 la letradaria inmobiliaria. Miliempeño, 20 arreglos y juegas sobre el tanto, también mejor cotización, Sarmiento Cací, profesor Cabral Concepción. Miliempeño. Tira, Alfio, toma la distancia a los saltitos, Ordeira, Arco Norte, tomado a la cintura, Alfio Viva, autoriza Quino. Tira, go, 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 Alvio por abajo contra el poste derecho, el festejo ya viene, el festejo del ciclón se escucha. Alfio viene y el abrazo Condoreno, Condoreno Martins ahí abajo, salió de la banca Moreno, el abrazo con Alfio. Y los otros compañeros que también lo abrazaron por supuesto, Alvio, mira arriba. Festeja con el brazo derecho en lo alto, cerro ganó un acero en las pasiones de mi vida, cerro de entrada saca ventaja, lo hizo de penal. Alfio viene, poste derecho por abajo, cerro uno, limpia cero. Primeros minutos de acomodo de estudio, de ver cómo iba a encarar uno y otro este superclásico, con muchas bajas, con muchos suplentes. Hasta que llega la situación, la salida de la pelota quieta al tiro de esquina. Rivero con el golpe de cabeza, la pelota pega en Gómez, una acción muy polémica. Pita el penal de Veraquino con muchas dudas, en el bar le dan el ok y el que se encarga es Alfio Viedo. Que había arrancado muy bien la temporada con muchos goles. Le faltaba reencontrarse con este momento, con la posibilidad de anotar un gol importante. Y lo hacen de un superclásico. Cerro que está en la pelea por el campeonato, Cerro que no quiere que Libertad se le escape. El golpe pasa a ganar el superclásico aquí en Sajoni, arremate fuerte. Abajo al palo derecho, se lanzó bien Alveira, la pelota pasa por debajo de la humanidad del goleiro uruguayo de Olimpia. Cerro golpea primero en el clásico. Aliza para tomar con fiesta, olvídate de preparar y empezar a fiestear. Vera se equivoca a la entrega, a la carrera. Cerro aprovecha, la tiene Junior Noguera, joya sobre izquierda. Se moviliza, Cerro bien. Atención, Picó, Rivas se mete, Rivas colocó la pelota para O'Brien, dejó para Fañaniel. Le pega, le pegó. Corazo. Gol, 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 gol. Gol. Cerro por tenia, un disparo. Maravilloso. Un disparo espectacular. Un disparo notable, la pelota de Fariña, media luna, no vio adelantado el arquero y después le coloca por arriba Bombazo golazo, ni una palabra más, Fariña golazo, el delirio de cerro Me querían ver, dice Fariña, Luis Fariña, aquí estoy El festejo del pueblo, cerro gana 2-0, que más Fariña, golazo cerro gana 2-0 Uno de los que estaba en deuda, si, en deuda futbolística y que manera de pagar en parte Con este verdadero golazo en un superclásico, por eso el desahogo, por eso se despojó de la camiseta Para ir a festejar alocadamente con el público de cerro, apareció la amarilla, apareció la amarilla Después poco le importó a Fariña, todo nace en una pelota recuperada En su propio campo, faltó conexión entre Vera y Camacho, cerro robó esa pelota La salida primero con Noguera, después con Rivas, que se soltó bien sobre el perfil izquierdo El pase con dirección a la línea del área grande, al ir de espaldas al arco, pivotea Alfio Toquecito suave para que Fariña que estaba de frente al arco, quede incluso mejor perfilado En la media luna, decidido lo que iba a hacer tenía en la mente La clavó arriba, la pelota dio en el travesaño, hizo más espectacular el remate del número 10 azulgrana A tener mayor juego con Alejandro Silva y con Derli González Se da cuenta Olimpia que cerro también, es algo en deuda atrás Por eso estos cambios para tratar de aproximarse en el resultado Vierga está bien Ovierga, oscura para Fariña, tercero, camino, le va a pegar a Calchon ¡Guipera lejos! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Alan Robríguez, atento, despierto, recién ingresado! ¡La primera, qué vuelta que toca! La primerita al fondo para vencer a Olmeyla. El que había iniciado todo, el que había peleado, Alfio Oviedo. Con él comienza. Escuchen. El abrazo después para Arran, Rodríguez. Cerro golea Olimpia. En la premia de la Copa Libertadores en Cejónia. El tercero, Alan. El primero, Alfio Oviedo de penal. El segundo, Fariña. Bombazo al fondo desde la media luna. Y Alan, el tercero. Qué decir, cuando se llana el tercero. Cuando disfruta la persilla de Cerro. El chiclón golea Olimpia, el tercero. Alan Rodríguez, el tercero. Sin atacar demasiado se mostraba más peligroso Cerro. Las veces que tomaba la pelota y cruzaba la mitad de la cancha. Mostraba tener mayores ideas que Olimpia. Que tenía un dominio intrascendente del balón sobre el campo de Cerro. Se buscó cierta reacción desde la banca de Cana. Con los ingresos de Ale Silo y de Derli González. Y Alan Rodríguez saluda los cambios pretenciosos de Olimpia con el tercero. Con un cachetazo y me parece sentenciando el clásico. Arrancó el Fio Viedo. Se fue llevando la pelota en diagonal de derecha hacia el medio. Cuando vio el claro, él se vistió de asistidor. Soltó para Fariña. Fariña cuando se perfilaba para castigar. Le cerró Salcedo yéndose al piso. Y entre Fariña cayéndose y el propio cruce de Salcedo. Le termina saliendo una habilitación. Hacia la presencia de Alan Rodríguez. Que saluda su presencia en el clásico. Tocando con un remate cruzado abajo. Para vencer a Albeira. Para poner el tercero. Para que sea goleada azulgrana. Ante el tradicional rival. Momento del gol. 17 minutos. Segunda etapa. Vamos a decirle a estilo libre. Tiro libre para Cerro. ¡Pensilo que recicló! Mejora cada parte de tu vida con Tokio. Con el pacto de confianza en Igeo. Fortín más fortiga presentan. Guaya, cocoto de la fiesta. No se lo paga Fortín. Combina con todo. Si tenés Rubi Locke, alarma. Tranquilo. Con salud porque quieres disfrutar mucho más la vida. La vida te conviene en una presentación. Quitadol la marca más recordada de Paraguay. Es de Pusho Pequitadol. La salud del abrigido Fleming. Sistema prepago su bella en el 7.59. Llámenos al 7.29. 60.60 Fleming. Gerard uno antes y otro después. Y Chao Rizaca. Puede venir el cuarto, ¿eh? Aquí puede hacer Cerro Historia. Después se discutirá qué conformación puso Olimpia, qué conformación puso Cerro. Marcamos el tiempo. Neumaticos, Yoko Hama y el tiempo de juego. 20 minutos. Segunda etapa. Castrol Magnatec. Con moléculación inteligente y protegida. Y a Artur. Tresero de la Cerro. Seguro que le conviene. Seguro es el Chaco. Adán Rodríguez de Zurda le pegó. La tiraró. ¡Golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Acerro Ponteño, ala, 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 ala. Álvarez Rodríguez, que recién ingresado, puso en el tercero de cerro. Ahora, cómo le dio, con qué confianza, al poste izquierdo de Olvera. Esta noche será inolvidable para el ciclón, para su público, para su gente, para su pueblo. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro a cero, Rodríguez, Cerro Olimpia. Y el cuarto como le dio, ¿quién se puede agregar contra el puto izquierdo que disparó? El abrazo para Alan Rodríguez y el público azulera que delira. Hay más que justificar la razón. 4-0 se rompe hasta su entrenador rival aquí en Sajonia. Paliza clásica aquí en el Defensores del Chaco. No pasó mucho tiempo, Alan seguía festejando. El tercero de cerro, su primer gol. Su presencia en muy poco tiempo dentro del campo de juego. Arce lo mandó a la cancha para que juegue como volante sobre el perfil izquierdo. Él se encontró con la pelota dentro del área para marcar el tercero. Pasaron contados minutos y tuvo este tiro libre. Lo que genera la confianza, lo que genera el buen momento en un jugador. Él se adueñó del tiro libre, estaba en su Jiménez cerca. Alan Rodríguez sacó un zurdazo infernal. La pelota en un viaje para que se clave al ángulo izquierdo de Olveira. Un verdadero golazo para que Cerro ponga el cuarto. Carnaval azulgrana en Sajonia. Contundencia pura para esta goleada de Cerro. Que quiere seguir en la pelea. Y con esta victoria ante Olimpia, le envía el mensaje a libertad. Momento del gol. 20 minutos, segunda etapa.